Dime qué sientes, que te imaginas, qué te pasa por mi mente, cuando me tienes de frente, no. Dime qué pasa, que después de ser lo mismo que te vas a cascar, pero me abraza. Tú me vuelves loco, si no te has envidado, que tampoco te toco de aquí más la cultura. Ay, baby, para de un poco, que gato y enviciado, se me está partiendo el coco de a tu mala cultura. Y tú me tienes nervioso, me hace sentir mucha tristeza, y lléname de mi corazón, y lléname de mi corazón. Dime qué deseo, me voy a volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer, me amélate por tu corazón, me hace sentir que amar. Tú y yo, como dos jalitos, tú y yo, bailando pegaditos, que no hay que morir, apetarito, mamá me enseñó. Y yo, como un jalito, tú y yo, bailando pegaditos, que no hay que morir, apetarito, mamá me enseñó. Ay, baby, para de un poco, que gato y enviciado, se me está partiendo el coco de a tu mala cultura. Tista, todo de mi corazón, tú estás, no he sij Bruno, mía mamá, no hay que morir, apetarito, mamá me enseñó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!